CONCIENCIA COLECTIVA Y como no hay otro planeta, debemos cuidar bien de este, ¿no lo creen? Hay quienes tiran los envoltorios de caramelos en el suelo de la sala, quienes ponen la basura dentro del filtro de agua o quienes dejan los grifos abiertos cuando salen de casa. Muy mal hecho, es hora de tratar al planeta con el mismo cuidado. La tía Laura me contó que hizo una casa totalmente sustentable por dos motivos. Primero, porque quería hacer su parte por el planeta. Ella dice que tenemos que cuidarlo como si fuera nuestra casa. Para empezar, estudió cómo usar materiales naturales en la construcción. Buscó cosas producidas en la región para facilitar el transporte. Planificó bien el sistema de alcantarillado. Tiene techo verde de recolección de agua de lluvia conectado a un huerto y a un estanque de peces. Un sistema que produce alimentos economizando el 90% de agua. Y lo más increíble, genera su propia energía eléctrica. Fue un gran orgullo. Ese fue el segundo motivo para hacer así la casa. Para contarle a otras personas cómo es posible transformar el mundo que te rodea. Los buenos ejemplos se contagian. Si entendemos de dónde viene la energía y sabemos qué caminos puede tomar, podemos comenzar a descubrir cómo usarla con más eficiencia. Todos pueden ser parte de este colectivo. En casa, en el trabajo, dentro de las grandes empresas, en las universidades, estudiando, compartiendo el conocimiento. Cuando todos participan y tienen voz, la ciudad puede actuar como amplificador de la creatividad de nuestra fuerza de transformación. ¡Opa! Creo que llegué a mi destino. La tía me está esperando por allá. ¡Chao! ¡Besos! ¡Hasta la próxima!